¡Suscríbete al canal! 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 tienes mi maya que que variedad podemos encontrar aquí en tu puesto ahora todos estos tres de más deja ver acá que más porque vamos a animar más padre note pero por aquí dicen que se ve se da mucho eso va mi may esta chamarita de como qué tal se ve están mis santitos nada pasan a la pasada igual a la siguiente pásenle cómo andan qué tal se ve esta chamarra cómo andamos a que a gusto ir como tú y ahora está mis santos como que los pendejos en las fotos ya me llevo la chamarra puesta y como que van llevando para allá cuídate adiós entonces cómo está mi may para la bandita qué tal se ve la neta la verdad no me entras web sí ya no puedo resistirme va es más cual disco yo mis santos el de la changa o el del frank y ruiz la chanita avercha vela ninguno lo vamos a ver no tenemos ni para reproducir esa madre pero se va a ver bonito vida mis santos aquí aquí mi hermano le quiere mandar un saludo a una señora muy especial a la mamá del ramero saludos también de mi parte de señores de nuestras partes saludos primero como hace el luchadorcito con la con capita mi amigo el amarillo ese ese mero en 10 baros a ver échalo yo que no sé por qué siento que este me va a inventar precios de lo que le diga como que va a decir así como vaya viendo a ver a ver este este luchadorcito de aquí el cabezón ese cabezón de ahí por el adelante el de la máscara blanca ese ese en 5 baros esa hueá mira como que ese hueá por tamaño dice está chiquito pues la mitad dice está chiquito la mitad 5 baros vamos a seguirle preguntando a este carnet aquí por algo pues más chiquito igual me lo da de a peso y este perrito ya como el perrito el perrito chiquito a 5 baritos te voy a llevar ahorita unos 100 baros de muñequitos además en mi cuenta aquí está un amlito que es como un amlo no si quién es andrés manuel o no quieres quién es como este actor se parece como una salud y saso no creo que es salud y saso bueno creo que es el güey pero me llevo a salud y saso también ¿a cómo es este? el 5 a ver si se lo sabe va se la sabe aquí mi carnalito a ver qué más qué muñequito me acuerdo que eran los que rifaban cuando estaba morro afuera de la primaria vendían puros de estos de goma de gomita mira estos muñequitos este muñequito es desmontable nunca había visto estos mira el clásico muñequito pero acá de dos piezas ¿ya cómo está este? igual de 10 a 10 baritos y así como ves mi maíz 5 y 5 de las 5 me dejas las puras patas las 5 de las puras patas ¿cómo ves? voy a llevar el otro que tienes de estos agárrenlo agárrenlo ah caray ah caray ¿qué pasa aquí? ¿la pasan bien ma? carajo micheladas carlita ¿qué tal las michos de aquí? ¿qué tal las michos padrino? compra una barata es que ahorita no tomando wey no tomando me la ando llevando bien relax va a ver pero no pasa nada no son los chicas va huevo ya me aplicó la chida va me voy a invitar a una caguama pa' la banda va una caguama pa' la banda vale sigue huevo ¿a poco no? yo que culpa tengo de que tu no tomes pero así siempre pasa cuando la gente no toman el pedo los demás si a huevo muy bien mi ma disfrútenla ahí a mi salud una caguamita a huevo mi ma ¿te como la caguama amiguita? es que ahorita micheladas carlita 75 va micheladas carlita aquí caiganle 75 pechareques ¿la caguama o la miche? venga ¿caguama? mira la miche 75 varos está chingón cae por acá padrino ¿qué vendes? ¿qué vendes? ¿qué vendes? ah huevo ¿tienes dos o tres cositas de lucha también va carlera? no es que es todo tu style ¿no mi ma? sí ah huevo ¿cómo está la chamarita para la banda rockera que ve aquí? la bandita mil varos aquí que se sienten pesada ¿no mi ma? pura piel pura piel las sumas chulas a ver que me llevo de aquí mi ma déjame eche un vistazo chingón ¿cómo andamos? aquí comprando mi ma unos juguetitos ¿no? pero si vas a comprar espérate espérate vengo unas valias a la manada vengo a informarme como ¿es esa parte ¿no? Ya me exhibió, jefe, ya venía yo con mis 50 pesos, ya me los exhibió, jefe. ¿Qué? ¿Qué tal, mi mai? Para el carrito va. Ah, mira, güey. Un custom de Lela. Ah, güey, está chido este custom. ¿Qué era? ¿Como de los increíbles? Sí, güey. Se ve bien verga, mi mai, ¿eh? Se ve bien verga. Y es el cuerpo de Don Elia Park. Tiene, tiene, tiene. Ah, güey, saludos al don profe de Elia Park. Ojalá hay que un día quiera venir acá a jalar un video con nosotros, ¿no? Don Adolfo Tapia acá, Don Elia Park. Un rifadote. Qué chingón. No, no manches. No, el jefe está pesadón, ¿eh? Gracias, mi mai. Mira, se ve bien chingón este, güey. El unertejo de peluchito. Llévatelo, güey, también. Ah, no manches, güey. No me digas que yo soy reencajoso, güey. Voy a ir a empezar a agarrar todo. Va, mi mai, lleva, güey. Oye, güey, ¿y esto lo vendes nada más en los tianguis o tienes página acá para que te siga la banda? Pues ahorita me pueden aparecer, me pueden buscar ahí en Facebook como Richard Broncas. ¿Richard Broncas? Al huevo. Richard Broncas. Al huevo, le encuentro. Ahí hubo todo mi contenido. Ah, jale. De tianguis. Al huevo. Ahí se gana el Richard Broncas. Acá mi carnal. Uh. No, hombre. Aquí está chida esta, güey, ¿eh? Está chida. Cuenta acá. Eso está bien, esperemos, ¿eh? Está en el carrito todavía, a ver si, a ver si sale. Por esta época de jalos, güey. A huevo. Este puesto está bien variado, mi mai. Aquí tienes las clásicas para salir a pedir calaverita, ¿no? Sí, güey. Con las salíamos todos de morro, mi mai, acá. Estaba chida, güey. A huevo, cachete, nalga de gallo, viudo. A huevo, le pongo un poco. Ah, jale, ¿eh? Ah, pues ahorita a ver qué más me querrán regalar. Voy a seguir preguntando hasta que llegue a mi límite. Aquí mis canalitos bien chidos, porque ya me llevé la playera del Wagner y todavía me regalaron acá la mascarita, mi mai. Ah, sí, bastante chido, ¿eh? Hay que ganar con mis carnales el Richard Broncas y tú, mi mai. El Chucky. El Chucky, ah, güey. El Chucky y el Richard Broncas. El Richard Broncas, padrino. A huevo, mi mai. A huevo. Mira, aquí hay un lugar que, ah, como que huele rico por aquí, ¿va? Como que huele sabroso de este lado. Qué chido. Y aparte hay buenas camisitas, mi mai, ¿no? A huevo, carnal. Ya, ¿cómo las camisas hay de precios? ¿De a cien varitos parejos? Ya casi no hay esos puestos, mi mai, que te dan todas las camisas al mismo precio. Rifado, mi carnal. Me voy a llevar unas y me late otra y unas dos, una vez. A ver. El pechereque, ese de mi carnal. A huevo, ese pechereque. No, no, yo hiciste todo. Ah, no, eso es todo, mi mai. Así luego también me dice la banda ya, ese pechereque. A ver, me dijo, güey, ¿tú eres el de los cinco pechereques? ¿El de los cinco nada más? Sí, el de los cinco pechereques. Sí, carnal. Están así en varitos para... Sí, maritos para hijos, carnal. Pura kawaiyanía. No, está chida. Y no sé qué suele acá, como la tallita que usa mi mai, ¿eh? Sí, cara. Todas las que están aquí, era más grande. A huevo. ¿Esta qué talla es, güey? ¿Esta se ve acá? XL, no, esa es SM. ¿Es SM? Sí, es cierto. Está chidito, está como para show. Todas son este negro y ya de aquí son M y L, carnal. Ah, va, va. Esto se ve acá, se ve interesante esta, ¿no? Como acá del maestro Armando Manzanero, ¿no, mi mai? ¿A poco no? Para que se acabe entre tú y yo. ¿A poco no? No hay nada personal. Es que esa ya no es hawaiana. No, esa ya es otro nivel de hawaiana, ¿va, padre? Es una de acá. Y luego para acá, ¿qué se te ocurre guardar aquí, mi mai? Aquí. No, tú ya es persona. De toda base, yo creo que hasta aquí, esa la llegas, te la quitas, la cuelgas ahí en tu cantón y ahí cuelgas dos pares de zapatos, ¿ve? Sin pedos, güey. Camisa zapatera, la voy a llevar. Camisa zapatera y esta padrino. Amiguita, ¿cómo te llamas? Jessica. Jessica, ¿y vendes aquí? Sushi, todos los martes vendemos sushi. ¿Y esto qué es? Es que yo no sé de comida, ¿qué es? ¿Japonesa esto? Ah, es comida japonesa, exacto. ¿Y esto qué es, estas bolitas? Mira, por ejemplo, estas son bolitas, están rellenas. Traen esta, por ejemplo, trae pechuga, queso filadelfia, Tampico, una compañía de pasta con atún. Ah, está chido esta, ¿eh? Tenemos variedad, mira, traigo el de plátano, ya con el sushi, empanizado. A ver, va a llevar estas bolitas acá. Va. ¿Qué más? ¿Este? Mira, este es de plátano. ¿Y la cómo están? ¿La cómo están, Manix? 70 las charolitas, manejamos precios accesibles. Sí, está bastante chido, ¿eh? Buen precio. Pues, ¿70 varitos, amiguita? Y ya lo de la mención, ¿cuánto es? ¿150? Dame otro y ya quedamos a mano. Va. Si no, no, no. A ver, a ver, a ver. Si no, 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 ni siquiera es tu novio. Ahí está, así te abrazas, ¿eh? Sí. Es que dice acá mi comal, que le quiere dárselos al novio, ¿va? Vale. No lo digas. No, 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 no es cierto, ¿eh? No, no es cierto, güey. Si te llega hasta el mensaje, no te queda dárselo. Es una foto de amigos, ¿va? Ahí está. Eso. Ahí tome como 100, creo. Ahí se las mandas, amiguita. Eso chingada. ¿Cómo no, mi mai? ¿También le quieres dárselos a tu novio como la señora? Tú dices. A huevo, que fue. Luego, tu contenido también. Muchas gracias, mi hermano, ¿eh? Muchas gracias. Ahí andamos, carnalito. Cuídate mucho. Eso es todo. ¿Para la fotito? ¿Cómo no, carnal? ¿Esto qué es, mi mai? Una melódica. El rubicón de pluma, ¿no? No, no toco mamada. Ahí está. Ah, es que chido, quedas por el barrio. Sí, mi mai, que andamos echando el rol. Me imagino que igual ustedes. ¿Va? ¿Qué me recomiendan aquí del tianguis? ¿Qué es lo chido? Este, híjole. ¿Está el pulque? Están los pulques del Sound System que van aquí. ¿Los pulques del Sound System? No, ya, eso ya viene. ¿Con eso? ¿Con eso? Aquí también hay pulques. ¿Ah, sí? Ah, qué chido que este bonito tianguis está todavía. Esa tradición de que te vendan alcohol. Esos nunca, ya lo estamos perdiendo. Ya casi hay bien poquitos lugares así. Qué chido que aquí te venden. Yo creo que va a ver hasta los viejitos, a los algoritmos. Ahí la señal del pulque. Donde hay viejitos, ahí va a ver el pulque. Y mucho charao, ¿cuál de cosas? Va, va, la seguiremos y ahí a ver que si nos topamos ahí en los pulques, ¿no? Cámara, acá no es chido. No, aquí hay varios, aquí hay varios cuantos chidos. Este negrito está chido nada más que sí no me queda, mi mai. ¿Este de acá me dijiste, pa? Es en 200. Igual si ya tú no te quedas, te lo cambias. Ah, ¿a poco sí? Va, 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 ¿eh? Voy a confiar en ti. Yo no estoy chido ya. Va, voy a confiar en mi carnal, voy a llevar este. Ya si no me queda. Ese lo voy a cambiar. ¿Este qué tallas es, mi mai? Ese es 34. No, sí, me va a quedar, pa. O sí, yo me hago bien flaco, va, ya me va a quedar, güey. Estoy como, pinche, ¿qué? Te digo, si no te quedas, te lo cambias. Va, va, va. ¿Este de acá, padrino? Este en 230. ¿Ya por la banda dos varitos? ¿Qué dice, jefe? Va, 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 está bien. Ahora échame este, mi mai. Sí me convencí más que este, que ya tengo uno parecido. Vamos a echarlo por ahí. Vámonos. Ahí está. 200 varitos, ¿verdad? Aquí para que le caigan con mis carnales, que también traen cosas chidas, buenos pantalones de todas las tallas, ¿eh? Creo que por fin voy a llevar algo para la casa que va a ser útil, mis santos. Aquí este, esta canastita que está bastante chida. Es esas cosas que compras que ya sabes que te estás convirtiendo, señor, ¿no? Ya hay a los 20 que me iba a interesar una canasta así de este tipo, pero ya, ahorita ya sé que estoy entrando en edad. ¿Cómo es esta, comadre? 250. 250, ¿ya para los amigos de cómo? 240. ¿240? ¿Ya sí 230? ¿Ya soy muy amigo o no? Ah, 2.30, mira, le he dejado a 2.30 a la jefa de una vez. No, hombre, si vamos a llevar todo el carrito bien lleno, pa', ¿eh? Mis santitos, está bien, perdóname, nada, es que no me queda, güey, pero ve. Como la del ojitos mesa, güey, ¿no? Con esa que el ojitos mesa estaba desde el banquillo, güey, dirigiendo a José Saturnino Cardoso y Fabián Estay. Está chida, ¿está la cómo, padrino? Esta, la chamarrita, la del... 100 baritos, güey. Esta sí, aunque me quede de atorero apretadita, sí me la voy a calzar algún día, ¿eh? Déjame la pongo, está chida, güey, ve. Aquí, la neta, este... Tienes los pocos que talla te da acá, te da vara, ¿no? Como en mi canal que daba las camisas parejas de 100, aquí chamarrito de 100. Ya casi no le encuentro de ese precio, ¿no? ¿Cómo ves? Aunque me quede de atorero, mis santos, ¿cómo ves? Si me la llevo, ¿no? Está así como atorero, güey. Como el sotoluco, güey. Me va más toluco, güey, que el sotoluco. ¿Ya cómo me dijiste esta, carnal? Tres barros, por fin. Exacción de la tío, que es acá 2XL, mi May, y que está bien calientita, padre. A veces son para los friazos, ¿no? Me voy a llevar esta, la del Toluquita y esta. De los... ¿De quién? ¿Qué equipo es? No, este no tengo ni perra idea de quiénes son. ¿Los Falcons? Ah, güey, ¿de dónde son sus güeyes? Igual de Toluca, ¿no? Ya me llevo la de los Falcons de Toluca y de los Diablos Rojos de Toluca, señores. Esta, ¿cómo, pa? Ah, huevo, güey. Ya se ve que el carnal que la traía sí lo metían a jugar, ¿va? Sí le dio buena vida el carnal, ¿va? Sí está desgastadona. No, que viera la playera del Santos. Está nueva, güey. Dos minutos por partido, juega, mi May. Esta, tostón, me la llevo, mi May. ¿Cómo no? Una vez ahí me la vas apartando. ¿Esta qué talla es, carnalito? Esta. A ver. No sé si trae variado. Trae variado aquí mi carnalito. Sí, güey. Tienes que no la sé doblar, güey. Ya te voy a hacer aquí. Ahí está, mira. Ahí quedó padre. Ah, eso es todo, ¿eh? Como debe ser, mi May. Mi carnalote, ahorita que ya es como la hora donde pues ya va acabando el día de venta, ¿no, mi May? Y ya se te antoja destapar una caguamita como esta ahora, ¿no, mi May? A veces. A veces, ¿no? Miren, a veces. Cuando no se vende es una caguamita para... No, más o menos. ¿Oye, estuvo bueno? Uh, padre. O sea, hay que celebrar y una caguamita, ¿no, güey? Sí, está muy bien. Qué chingada, mi May. No, eso es todo. Ahí, ¿qué puede encontrar la banda aquí en tu puesto, güey? ¿Qué tiene? Mira, tenemos... Bueno, mucha banda viene porque luego tenemos cosas como retronos. Ah, como algo retro, ah, va. Pero de todo, ropa, disco. No, sí, sí, traigo mucha música y luego me voy también los sábados al Chopo a vender. Ah, güey, entonces todos esos discos son discos originales acá de... Sí, todos los originales, güey. Para toda la banda clavada. Qué chingón, güey, qué chido. Mi disco, ahora sí que lo sé. José, Bocinas. Ah, güey, qué chingón, güey. ¿Los fones y los fones sí jalas, o qué, güey? Sí, sí. A ver, ¿este qué iPhone era, güey, el 1? ¿O qué era? ¿Cuál era? 4S. ¿4S? ¿Y este te había jalarado, no, mi May? Acá para usar la camarita. Ah, sí, jala chida, güey. Les ponen música, entonces los vengo también como iPod. Ah, güey, vos. Mis bocinas tienen entradas viejitas, güey. Ah, no, usted. ¿Sabes, el combo completo? Mira, aquí voy a grabar aquí un videíto para la banda. Mira. Ah, güey, vos, güey. No, esta camarita estaba bastante decente, ¿no, mi May, o qué? A ver, igual me la llevo a dos intubaritos a güey, güey, para después hacer unas tomas acá, mi May. Con el iPhonecito y en el pedo. Esta, ¿qué es mi May? Ah, es un radio Sony, güey. Muy viejito. Ah, no, sí, este. ¿Y qué, ese ya es como más decorativo o también de pronto jala, o qué? No, no tengo su eliminador, güey, pero se supone que tiene una pila interna. Pero ya está muy rojo. Sí, ya se ve, viejillo. Pero se ve chido, ¿no? Se ve el coquetón. Este ya, ¿cómo? Eh, lo dejo en Simba, ¿no? Simba, ahí tú. Vamos, échame el el iPhonecito. Este acá para grabar dos videosos y la playerita, mi May. Gracias, padre, güey. No manches, mi Santos, está este celular. Yo creo que sí le voy a dar acá una buena explorada, güey. Porque se ve bastante chidito, ¿no? Se ve bien coqueto, güey. Y ahorita a ver qué tal sale la cámara. Que me he hecho una sesión aquí el buen Santos, güey. ¿Esta no trae de selfie? Ah, sí trae. Ah, se ve bien, ¿eh? La fotito. Acá una sesión en el tianguis. Desde un iPhone, ¿cuál dijo carnal? El 4, ¿no? Ahí está, perros, ¿eh? Tu compa que tiene iPhone por primera vez, ¿no? Que es el pinche 4, pero anda ahí bien farol, ¿no? tuiteando desde iPhone. Ándale, esa. A ver, pruébatela. Ah, está chidita, güey, está todo escambio, güey. Aquí los visitaxis están bien bonitos, ¿verdad? Están bien chidos, jefe. Miren. Y los señores que los manejan también bien bonitos, los señores, ¿eh? De que te chulos, mira. Ahí está. ¿Qué tal se ve esta, mis santitos? ¿Qué tal la ves, mi ma? Y la neta, güey, dime la verdad, güey. Sí, está pasada. ¿Sí? ¿Está chida? Sí, está pasada. Ah, güey, qué chido que trae acá la no gentrificada, mi ma, ¿eh? Acá, la moda no gentrificada. Qué chingón, mira. ¿Cómo crees que te la daría en un puesto acá de que todo colgado y, ¿eh? Yo voy bien bajo, ¿no? ¿Un ochentita? ¿Qué? No, no sé, ¿cómo la das tú, mi ma? Dame ochenta baros, güey. Ah, mira. A huevo, güey. Como dices, he puesto acá colgadito, ya te la he hecho que uno y medio y dos varitos, ¿no? Un tres, güey, sácate. Y mira, y mi ma, y mi ma, te me saco a la verga, pues déjate, compro, güey, déjate, compro. ¿Tú tienes ahí una página o algo donde te puedas seguir la banda, güey? Arroba moda no gentrificada Arroba moda no gentrificada en Instagram, aquí le tomamos fotito y ahí le va a aparecer en la pantalla le va a aparecer sus redes también. A huevo, mi ma. No, está chido esta chamarra ochentina, está bastante bien, mi ma. Yo sí me la llevo. Sí, güey. Sí me la llevo, padre. A ver qué vamos a hacer por ahí. A ver, mi ma, para llegar con algo, para no llegar con las manos vacías, ¿va? Mira, que eres aquel, mira, doble vista. Ah, ojalá. Mira, para el Evis. A huevo, mira. Chécale, chécale, papá. Para el Evis, su chamarra doble Evis, ¿no? Su doble vista. Bueno, cuando hace las entrevistas ya viene ochetota. Sí, va. Una chamarita acá chida. No, mira, creo que es chido uno de estos, mi ma, ¿no? Sí o no. Hasta para que guarde las baicitas ahí. A huevo, ¿cómo está mi ma? Dándelo. Ese te lo dejo en doscientos, güey, chiquita. Dos varitos. A huevo, está chido, ¿eh? Ah, ¿de qué? Ocho cincuenta estaba, ¿no? Ocho cincuenta dos varos nuevos, güey. Está chingón. Está chida esa chamarrita. ¿Cómo para llevársela acá a la patrona? Igual te la voy a dejar en doscientos. Dos varitos. Está chida esta doble vista, ¿eh? Ah, güey, voy a dejarme chiste aquí. También esa chamarrita. ¿Esta que es camisa o qué es, mi ma? Ahorita, güey, vas a dejar aquí para ver qué más me llevo. Es que hay que aprovechar, mi ma, ¿no? Porque cada vez hay menos puestos donde traen la ropa de paca, aprecio la ropa de paca, mi ma. Se entiende que yo ya subido acá con el paso de los años, ¿no? Que hay señores que dicen, no, ese está, era chamarrera de diez pesos, no chingues, ¿no, jefe? Ya, también todo sube, también todo cambia, pero tampoco se vale así como dice mi carnal que se quieran agandallar con la banda y dándote en la paca de ochocientos, de mil varos, ¿no? Pues está agandalla, ¿no? Mejor aquí, ochentita y doscientos varos la doble vista. ¿Qué más hay? ¿Este de cómo? Tostón. Mira, un panza tostón. No, mi ma, aquí ya me voy a, ya me voy a drogar con mi ma. De una vez, esto también. Bueno, aquí ya toda la ropa es unisex, ¿va, carnal? Sí. ¿Ya para qué le ponemos género, va, güey? Yo jamás he visto una playera que diga yo me identifico como una playera femenina. Exactamente, ¿no? Entonces, para los dos, los dos géneros, ¿no? Aquí saben que somos un programa amigo que respetamos a todos por igual, putos, marimachas, de todo, güey. Somos, ¿va, güey? Aquí somos gente de la gente, güey. Mira. Pero también, no es como la talla cusa, pero 40 varos, hago que me quede, ¿va? Chingue su madre. Güey, ¿a qué ha visto una prendita aquí como de... Eche pantalones acá de jefe, güey. Están chidos, güey. ¿Este crees que me quede mi mayonet? Pues está muy grande. Me ha pasado que llegan los morros por un 46 y dicen, con un cinturón a mí me queda... ¡Ja, güey! Queda chido eso. De los señores de antes, ¿va? De los pantalones que... De los que lo usaban sin calzón, los señores, ¿va? Hacía rice. Andaban ahí con los huevos todos rosados, de pura mezclilla. ¿Este de cómo, padre? Dame 50 varos. Mira, 50 varos como es, mis santos. Un tosti. Vámonos, mira. Ah, está pesado de madre este pinche pantalón. ¿Cuánto fue, carnal, el total? 4.70. Mira, qué chingón. A menos de un quinientino y nos vamos bien rayados. Muchas gracias, mi maya. Gracias. Venga, te paso acá mi vehículo. El vehículo acá, mi maya, para que... para no contaminar. Mira. Vámonos. Ay, mi sushi que me vendió mi comadre ya está todo asoleado, mi maya. Ya lleva como 3 horas aquí. Ah, jale. Mira, ya hasta se desborda. Ya está todo, mi maya. Ahorita aquí te paga, te paga el güero. Mi maya, un gustazo, mi maya. Gracias por todo. Y sigan aquí a mi carnal en sus redes, ¿eh? Pura moda no gentrificada, viejo. Ah, huevo chingado. A ver, ¿cuál es el truco más sencillo? Yo nunca me he subido una patineta. ¿Un oli? ¿Cómo hago el oli? Pisas, raspas y brincas al mismo tiempo. No mames, nunca me he subido esta mamada, güey. ¿Brinco? Ah, no, no. Pero le tienes que pisar en el tejido. A ver. La segunda sale. Anda. Una, dos, tres. Ah, güey. A ver. Le pisas y raspas. No mames, me va a dar un vergazo por hacerte caso, güey. Una, dos, tres. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya salió, güey. Ya salió, ya salió, güey. Ahí viene el pasaje, ahí viene la combi con el pasaje. Ahí vamos, güey. Está bien chingón, carnal, ¿eh? Este no, ya tenía un chingo de años que no veía este Xbox, güey. ¿Ese era el chido? ¿Cómo lo tienes, padrino? Te lo voy a dejar en 500 porque no trae controles ni los cables. No, está chido. Pero si quieres una consola completa del Gamecube, te lo puedo dejar en 800. Ah, güey, güey. Te doy los juegos de regalos. No los doy, pero por eso... Ah, güey, güey. A ver, pues, ¿cómo ves, mi madre? ¿Qué pasa que invitas a la bandita? No sé si tengas ahí un Facebook, una acá, o donde te encuentren, para que... Sí, me pueden seguir en mi página de Facebook como Josh Video Games. Así búsquenlo en páginas. Josh Video Games. ¿En Instagram también estás? No, nada más en Facebook, hermano. Facebook Josh Video Games. Porque la verdad, tres cosas chidas y lo que me late es que sigue estando vara, ¿no? No están tan manchados como en otros tianguis, güey. Sí, ¿qué crees que todavía está vara? Qué chido, mi May. Ahorita, a ver qué me llevo, mi May. Y encuentras también dos, tres cosas temprano, bien varas, bien chingones. ¿A qué hora nos recomiendas venir aquí a toda la bandita, padre? Yo les recomiendo que lleguen desde las ocho y media, nueve de la mañana. Aquí los esperamos con gusto, cariño. Ah, güey. Es que es difícil porque el Santos luego se duerme, agarra la parranda y se duerme a las seis, siete de la mañana. No, es que sí. Pues empezamos esta hora, pero haremos lo posible por llegar temprano un día, ¿no, mi May? Sí, hermano. A ver qué me llevo de acá. Algo seguramente me voy a llevar, padre, ¿no? Lo que gustes, hermano. Mira, mi May, aquí están tres figuritas, ¿no? Tres juguetes, mi May. tenemos aquí figuras. ¿De cómo? ¿Qué precio tiene aquí? De a cien y cincuenta varos la mayoría, todas baratas. No, está chido, güey. Para que se animen a venir aquí. Precio bandita. Está bien chingón, güey. Está bien chingón acá. Mi May, ya vi uno que este juego, no, mami, los que somos clavados de las luchas, este era el mero chingón, el 2008 es el mejor juego que ha existido de lucha libre, mi May. Este, ¿a cómo lo tiene? Ya me empiné, va a me lo dar bien caro, güey. Me lo dar bien caro. No, ese yo lo estoy dando en doscientos, pero a ti te lo voy a dejar en cien. Güey, güey. De a cien, para huevo, nada. Sí me lo llevo, güey. Y viene a completo y todo, güey. A huevo, sí, mi May, viene completito esta chingón acá con el librito, güey. Desde la UFC, la UFC, ¿no? A huevo, carnal. Tienes varios acá, retos chidos, ¿no? Este era, este era el que venía con el Xbox, o te comprabas el Xbox ahí en Electra, güey. Venía con el de, uno de carreras, y este juego, güey. Que era que tenías que rifarte antes de que le pusieras tu ching, mi May, y te tenías que acabar este juego antes de que lo llevaras allá a Tepis. Sí, ¿no? Me llevo este mi May, que se arme este padrino, ¿te? Sí, May. Ahí está. May, también te quiero hacer un regalo. La verdad, este es un Sunny Walkman, es de los antaños, ochentero, pero pues igual, digo, ese que le vas a dar un buen uso y la de atrás está chingón, güey. No mames, ven, güey. Va. Mi May, este de acá, no mames, qué chingón, mira, regalazos de la banda que ha chingado como... Está cerrado, hay que limpiarlo, chif, para que lo abras acá y ya le pintas tu chingón. No mames, es un casetcito acá, mi May. Como que estaría chido escuchar ahí unas de los bookies, ¿no? Acá algo chido. Pues también. Tú que escucharías, tú eres más internacional, mi May. No, mi May, gracias, ¿eh? Son los clásicos. Son las clásicas, ¿sí? No son las clásicas, ¿sí? Si tengo uno del Aragán igual, me lo doy ahí. güey, si le sabe, alguien que le sabe, mi May. Carnalito, muchas gracias por el regalo, ahorita te pago este juego y cángale aquí con mi carnal que la verdad te trae lo chido, ¿eh? Los invitamos todos los martes, cuando gusten, aquí estamos a la orden. El Josh, ¿cómo se llama la página? Josh Video Games. Josh Video Games, pero por favor, no le van a decir el George cuando vengan, ¿eh? No van a ser tan gandallas si llegan. ¿Qué pasó, mi George? ¿Cómo andas, mi George? No le voy a andar a decir, pero aquí el jefe, a huevo, jefe. El George, nos vale más a nosotros el George, a huevo, mi George. Qué ando chido, pa. Chido, hermano. Mis santos, acá he visto como que por este tanguis hay varias ropas chidas, ¿no, mi May? Hay varias opciones de ropa, ¿no? Acá. Así que nos costimos de la mejor calidad y muchas marcas. A huevo, carnalito. ¿Este, a cómo este chorcito, güey? De 70, 60 a 50 pesos ya si se llevan dos. La, va a traer acá, es lo que decía mi carnal, que él da vara, le da para darle precio a vara a la banda, ¿no? Sí, no, más que nada para que se vaya, ¿no? Está chido, mi May, qué chido. Mira, te voy a apartando este, mi May. Claro que sí. Ahí está, ese está, mi May. Igual hay un Nautica igualito. A huevo, mi May. Algo acá, playera o sudadera tontote. Tendrán nada más, nada más estas de vestir. Aguevo, mi May. Pues no sé si te la ates a Champion. Esa Champion moradita de caballero, pero moradita. Esta, mi May? La 80, hermano. La 80, No, pues sí, está chido acá. Aparte, tenemos descuentos de la. A ver, mi May. Ah, mira, así, ya te explico, este, por cada compra que tú haces, se va como que acumulando el, los, ¿cómo se llaman? Tendrán acá como que. Ah, bye, bye. Ah, mira, por ejemplo, tenemos tarjetas de 30 baros de descuento, por ejemplo, tú me compras esa, te doy esa tarjeta y después al otro día quieres venir por este cuesta 50, me das ese, ya te cuesta 20. Ah, huevo, está chido. Ah, huevo. Hasta llegar a 100. Qué chingón, güey. También tenemos de 100 pesos de descuento en la compra de 3. Esa tú llegas, te late 3, mira, te ganaste 100 pesos de descuento. No, está chido. Y siguen respetando hasta el mismo precio acá de 80, 70, 50 baros. Hasta, aunque salga de a 50 y tienes tu cupón de 50, te la llevas. Ah, huevo, güey. No, qué chido, ¿no? Esta verga, y ahí acá sus redes sociales, aquí para que se las ponemos a la bandita y ustedes nos las pueden repetir aquí las redes para que sepa la banda. Alaline Store, Facebook e Instagram, también en TikTok. Qué chido, no, está bien, güey. TikTok también. Qué bien. También un WhatsApp ahí, ¿no? Para que lo vea la banda y este... Cualquier prenda que necesiten, nosotros se las conseguimos. Ah, huevo. Lo que sea, una semanita a lo máximo y se las conseguimos. No, está muy chido, mi mai, me latió su business, me llevo esta chiquilla de aquí y este... el shortcito que te pasé, mi mai. Muchas gracias, la banda y que sigan veniendo chido, y qué bueno que aquí todos los puestos tienen su certificado de humildad aquí, mi mai, todos, aquí mientras íbamos botaneando, mis santos, me encontré esta bolsita de John Cena, está chido, eh. ¿De cómo la mochilita, jefa? ¿Cuál? La del muchachito de la cachucha. La del guión, sí le sabe, jefa, eh. Eso es todo, sí le sabe. ¿De a 20 varitas? ¿De a 20 varitas? Ajá. Tengo esta, esta, la puedes ver sin compromiso. Esta, esta me late porque me dicen mis amigos que me parezco a él, ¿va? ¿Algo que no me parezco? Sí, me dicen mucho eso. La delgadita, esa la doy a 10, y esa la doy a 20. Da 20 pechereques, mira, a su correo está chida, mira, a su correo dice WWE. Está chidita, ¿no? Esta correo siempre yo la uso de cinturón, mi mai, está muy, muy chido. Voy a llevar esta bolsita, comadre, a ver qué más tienes por aquí. Estas mochilas, a mí, la gente del partido verde me cae bien gordo, jefa, pero sus mochilas están bien bonitas, ¿va? Están amplias. Bien amplias, exactamente, les caben hartas, esa sí me la llevo, jefa, ¿eh? Les caben hartas cosas, mi mai, y la otra parte esta es colaboración, güey. Ah, esta también está grande, ¿va? Esta es colaboración, mi mai, porque es la mochila del partido verde con la 4T, güey, la 4T se pinta de verde, ¿me oye? Esta es una colaboración exclusiva de los partidos políticos, ¿no? Las campañas políticas. ¿Qué trae adentro, jefa? Lo que traiga, me lo llevo ya, ¿qué le parece? No, porque son mis bolsas. A ver, a ver qué más trae, a ver qué, qué uno estaba llevando. Ah, déjamelo, madre, no es así. Déjamelo, por favor, para tapar mi baño. No, es un tapete para el árbol, para el árbol. Ah, para el árbol. No, se los dejo para que siga acá rellenando y me llevo la del partido verde y la de John Cena. Seguimos, seguimos, seguimos cazando ofertas. Ya nos encontramos ahí con el puesto de los paquetes sorpresa, que mira, ¿qué será? Aquí está el paquete de sorpresa de FedEx o Mercado Libre. Si usted se pregunta, ¿dónde está mi paquete que no me llegó? Aquel pedido de Shane que por allá en octubre del año pasado lo pediste y que no te llega, posiblemente está aquí de 90 a 180 pecharex en este negocio. Así es, tal cual el precio que trae ahí, mi May. Ah, va, carnalito. ¿Cómo me voy a llevar el más vara que vea y el más caro que vea para ver que transita, No hay uno de a mil varos y no llame el pinello solito. ¿Cuál es el más caro, mi May? ¿Cuál es el más caro? ¿Dóximerri? Ah, no, 300. 300 varos y hay uno de... 90 varos. Vamos a buscarle 90, 120 varos. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, aquí está. Hay uno de 80, mira. A ver, el de 80, no, el de 80 para agarrarnos. Trae una, dos, tres piezas. Ah, caray, mira. 300 y 80, 380 varos. ¿Me llevo estos dos, mi May? Pues, este, ¿qué será? A ver, vamos a ver, depende de la propina, el primero. Vamos a ver, vamos a ver qué tal están los 80 varos. Es, aquí trae una, ah, güey, otra de calaca, güey. Mira, ahí está. Mascarita de calaca. Trae tu cargador, güey, ah, ya va bien, ahorita va bien. Con cable y, el, con cable y el, esta madre, el cuadrito, ¿no? Que ya ni, ni cuando compras el iPhone te lo dan, mi May. Y aquí, el turbo cargador. Y mira, y aquí, el turbo cargador, y acá, y la mascarita, ¿y qué más? Y un foco, güey, para toda esa banda. Yo tengo un compa que me lo va a agradecer un chingo este foco, güey, que llegue con él a saludarlo. Chingón. Ahí está. Yo creo que le va a dar otro uso, pero, pero le va a quedar todo a dar mi May, eh. No, está chido, güey. Bien, sí, con propina, ¿no? Está bien, por 80 varitos el paquete sorpresa. Una vez abrimos el de 300 varos, ¿no? A ver qué hay. ¿Qué tal que es como el chabelo y el de 300 varos está bien erizo, ¿no? Y te trae acá. Sí. No, vea, güey. Y la banda, como dice aquí, se va a emocionar de abrir acá. Ah, mira, otra calaca, pero, este yo creo que la traen todos, ¿verdad? Te estoy viendo ahí, poco a poco, eh. Este yo creo que la traen todos, los paquetes, un perrito, güey. ¿Qué es este, güey? ¿Qué es el perrito, mi May? Ni idea, dice mi carta. Dice, güey, ¿qué es mi May? El perrito. A ver, vamos a ver, es una para que peles a tu perro. Ah, güey, muy útil. La máquina de rasurar. Ah, güey, de rasurar perros, ¿no? Ah, güey, ¿y este qué es? ¿Y esto qué es? Roca. Uh, mira. Es una camisa. Ah, güey, mi tía Tere, es como la que usa mi tía Tere. ¿A poco no, mi May? ¿O cómo ves? La ropa ya no tiene género, ¿no? Ni el color. ¿Ya no, güey? Ah, pues, si me la pongo, yo creo que sí, entra aquí en esta, ¿Quién, güey? Ah, ahí se le ve. De una vez fleta se la ve. De una vez fleta se la ve. No, ya me la probaré y les mando foto, ahí le mando foto, jefe, de cuando me la pruebe. Ah, unos 3.80 aquí de los paquetes sorpresa. Mis santitos, como que te vi muy emocionado ahorita con los regalos de Mercado Libre y de FedEx. ¿Cómo ves que me arreglas tu chamba, güey? Y te escoges un paquetito para ver qué suerte tienes. A ver, vente, mis santitos. ¿Del que quiera o qué? Sí, del que quiera. Pero ya viste que el de 300 es engañoso, ¿eh? Tú ya lo viste, que el de 300 es engañoso. Ay, manoseala para que veas que... Que la sacuda bien, ¿va? Sí, manoseala. La bolsita, carnal, ¿eh? Ay, güey. Ay, síntale el que quiera. 120, 200 varitos. Este es más pachoncito. ¿Cuál? A ver, ese. A ver, A ver, yo también me dejí por el pachoncito y me salió una... una máquina para... ¿Perritos? Para rasurar perritos. No tengo perro, güey. No tengo perro, es el pedo, güey. Es el pedo que... El huevo. A ver, mis santitos. 120, es uno de 120, güey. Uno de 120. A ver qué le tocó, mis santitos. ¡Ah, güey! Tu mascarita que no puede faltar, ¿no? Vamos a poner a todos sin máscara. El huevo, mira, la mascarita que no puede faltar, mi mae. Ah, güey, otra mascarita esa, ¿qué es? A ver. Ah, un reloj, este, marguacho. Es marguacho, güey, Ah, huevo, güey. Dicho santo, se fue bien rayado, güey. A ver, aquí mi carnal, ¿qué le tocó? Mira, güey, ¿ese de cuánto era ese? Es el de 90. No mames, güey, se fue bien rayado, güey. Ese no es un cachirul, ese no es un cachirul, güey, trabajas para ellos, ¿qué es, güey? Es cachirul, güey. A ver, güey, va. Dije que no salieras el. No, güey, te fuiste bien rayado, mis santos. A huevo. A que tengan ahorita en la isla. A huevo, tu smartwatch, tu campanita y tu mascarita. Vean ahí, un hombre feliz con 90 pesos. No, 120, ¿va? 120 pechereques. Mis mames, andamos aquí recorriendo este tiangazo, güey, después de la sorpresita del Santos, de esa buena paqueta sorpresa que compró. Y nos encontramos aquí a mi carnal de Chiquilín. ¿Cómo andas, mi May? ¿Cómo estás, carnal? Los referís más respetados de la lucha libre mexicana, señores. El hombre que estuvo ahí, el único hombre que estuvo aparte de Fresero y yo en el ring ese día que me dieron una putiza, Chiquilín. Lo quisiera describir como el día que me sacó un tiro, pero en realidad fue el día que me dieron una putiza, güey. Una buena. Pero, qué gusto encontrarte aquí, mi May, qué pedo, no sabía que ya te ubicaba y todo, pero no sabía que también te dedicabas a este jale, güey. Sí, pues es algo de todas las cosas que hace Chiquilín. La lucha libre, las taquizas, la chachara, algo taquizas también. No, se me ha olvidado. Es que es la vida del luchador, mi May, Los ven de estrellas arriba, los ven arriba de los rings con todas las fechas, luces, diferentes arenas llenando, güey. Y pues todos tienen otra vida, otro jale casi siempre, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Como tú que dices, las taquizas, hay otra banda que se dedica a su negocio, su local, güey, o en el tianguis, o maneja su combi, güey, hay de todo, ¿no, carnal? Sí, hay de todo, digo, todos tienen como que su oficio y algunos que sí se dedican a la lucha libre, que viven de la lucha libre, pero igual como todos, ¿no? Que no tienen seguro y tienen broncas. Entonces nosotros, bueno, yo tengo toda una vida de trabajo donde tuve un trabajo seguro en el Instituto Mexicano del Ceguro Social. ¿A poco? ¿Antes de ser referido? No, ya casi, casi dentro del, un poquito, empecé en el 90 de referee, yo, 1990. De hecho, cuando él debutó, déjenme decirle que tú debutaste en el plan sexenal. cierto, güey, sí, cierto. Y yo fui tu referee en tu debut. Ahí me enseñaste una foto de ese día, güey. Sí, cierto, ¿hace cuánto tendrás de eso, chiquilín? ¿Unos 10, 12 años? No, más, más, más. Bien morro ahí, que desde mi primera lucha, de eso yo no me acordaba hasta que después de la lucha con Fresero me lo contaste, güey, yo estuve ahí en tu debut, nada más ahorita también estuve en tu debut, nada, la verdad, sentí bien chingón y la foto que me enseñaste, no, pues, a ver si me la puedes pasar por enseñársela aquí a la bandita, estaría muy bien, güey. déjame decirla. Ahí la ponemos después y ahorita me la rola, estaría bien chido. Y qué chido, y mi May, pues, deja de pasar para allá tantito, antes de seguir platicando, porque vamos a platicar con el chiquilín, qué variedad hay, cuál es tu fuerte, qué traes mi chiquilín. Pues mira, aquí por lo regular el mercado, los puestos de chacharas, normalmente el comerciante compra, ¿no?, para revender. Sí, exactamente. Y pues yo no lo hice así, yo después de que me quedé, de que me jubilaron, pues pedí chamba. Entonces se hace cuenta que pues ya por la edad, ya no me querían jalar, ¿no?, y tengo mi carrerita y la chingada y todo, entonces ya no me querían dar chamba. Entonces mi hijo fue el que me, me dijo, ¿sabes qué, pa?, yo este, él dejó de estudiar un año y se vino a vender y vendía ya por el arbolito. Y dijo, ahí está chido, en el tianguis. Y pa, vete a vender tu chacha, güey, ¿qué tengo? Y ya todo, te lo trajiste tú. Entonces se me, se me prendió el foco hablarle a mis compas, a familia y así, a la banda. Ah, muy bien. Que me diera sus cosas, entonces yo aquí las vendo, les entrego su barro y ellos me dan una comisión. Güey, está bien verga, güey. Lo importante es estar activo y sentirse vivo todavía en este pedo. Qué chingón, güey, porque aparte de lo que haces, pues tú ves la forma de andarte moviendo y andar chambeando en esto, pues aunque ya tienes ya otros dos jales, ¿no, güey? Sí. Pero qué chido, mi chiquilín de acá. Entonces ahí llevas toda la cuenta de toda la banda y que ya el fin de semana, ahí los ves y les dices, mira, tú vendiste esto y esto y esto. Sí, se te vendió. El chiquilín y esto es de... No, ni para la plaza. Pero no, pues es que, como dices, qué chido que ellos te digan, ah, dalo a tanto y ya está tu comisión, ¿no? Un buen método de venta, mi madre. Y digo, te llevan muchas satisfacciones chidas porque luego llegas con la gente que en verdad no tiene varo y está vendiendo sus cositas. Tú llegas y le dices, tenga mil pesos. No, se ponen hasta llorar. Porque dicen, no, no tenía ni para el pasaje, no tenía para eso. Ya para las tortillas, tenga, ¿no? Chingón, o sea. ¿Qué es lo que, como dices aquí, que es un jenguis que la mayoría es chachara? Como que así es como se compra, ¿no? Todo es de llegar a comprar por un montón y ya después ves ya cómo lo das y cómo lo vens. Sí, 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 claro. Mi madre, ya le eché la hojita dos, tres cosas, mi madre. Y salen dos, tres, este, cosas vintage, o sea, cosas de la mamá. Yo voy a dejar ir sobre esta bolsita. Hay una bolsita que está ahí. A ver qué tal. Esa está chidita, güey. ¿Esta qué es? Ah, pero no es la bolsa. Esta viene acá con algo, ¿no? Sí. Y no es de Mercado Libre. Ya hueva. Es de Mercado Libre. ¿Este qué es mi maestro? ¿Para tomar la presión? ¿Qué chico? Este es el baumanómetro y un estetoscopio. No, yo quería la bolsita, güey, pero... Ah, sin bronca. Ah, ¿sí? No, mira, esa es acá la actitud del vendedor, ¿no? Ahorita, mira, ahí se lo vendes, güey, y le dices, mira, estos instrumentos son del gobierno del Edomex y se los pruebas acá, mira, ahí en corto. Ya los venden. Esta da como la bolsita a mi chiquilín. Acá para la banda. Esa, pues, que sea un obsequio del chiquilín para qué. No me digas eso. Sí, sí, sí. La banda va a decir que soy bien vividor, mi chiquilín. No, digo, cuando uno le nace y digo... Ah, qué chido, mi chiquilín. No, pues, es que lo conozco yo tiene años, aunque no estemos dentro del medio, estuvimos dentro del medio. Sí, sí, sí. Que a ti te gustó, te apasionó. Y que a la fecha nos siga apasionando, ¿no, mi chiquilín? Y es parte de lo que yo hago, ¿no? El 34 años de referee. Creo que hayas visto que pasa algo raro, algo poco inusual arriba del ring. Pues, la verdad, lo más lamentable fue en el 2019 que yo refería a una lucha en la arena San Juan Banditlán. Ajá. Se descontó, bueno, el golpe fue muy duro del Príncipe Aéreo y falleció. Ah, te tocó esa lucha. Me tocó esa lucha. Esa mala lucha del Príncipe Aéreo. Entonces, yo la paré y fui al vestidor. No le habían hecho ni más, extraía un oxímetro. Entonces, inmediatamente yo lo cargué y entre los muchachos y el fantasma de la ópera estaba. Estaban varios compañeros. Lo íbamos al hospital de enfrente, saliendo de San Juan Banditlán, pasando la calle de un hospitalito. Ahí lo metimos. Nada más entré yo con su mamá. Entonces, le empezaron a dar, a dar, a dar, a dar. Salió la doctora y sí le dijo, ¿sabe qué? Malas noticias. No, ¿qué mal momento? Pues, está mal. Viene mal este muchacho Ángel, pero vamos a tratar de sacarlo. Y ya nos salió. 23 años. No, sí, un morro. Y lo poco antes lo hacía ver luchar ahí al carnal y tuvo un buen elemento, un buen luchador. No sumaba, no tomaba. Sí, exactamente. Llegaba dos horas antes a la arena se pone a hacer su tarea. Sí, carnal. Desgraciadamente así pasa y son las cosas que pasan en la lucha libre, ¿no? Que es de los deportes o el deporte que más mueren atletas, así cada año varios, varios y muchos en el ring y como que la gente no ve, aún así sigue viendo como que no es peligroso ese deporte, ¿no? Sí, como que no cree. El domingo un chavito igual lo avientan al esquinero y te lo juro, cae. Entonces yo inmediatamente ya tengo muchos años y la experiencia. Luego me acerqué, ¿estás bien? No, no, espérame, a ver, ¿quién soy? ¿Cómo estás? ¿Dónde estamos? ¿A qué hora es? Dejad. Y ni tú sabías, ¿no? Y tú chingas la madre, ni sé la hora. Pero lo sacamos, lo sacamos adelante. Impulses a muchos se nos han ido así por segundos que les tienes que dar el RCP inmediatamente y alcohol y el papa. Es la verdadera chamba de un referee, ¿no? Tener conocimiento, estar preparado y atento, ¿no? Estar siempre alerta a todo lo que pasa en el ritmo. Es que la gente cree que nada más es subirte, contar y estar ahí y haciéndole a veces a la mamada, lo que sea. Es muy importante en la lucha libre. La banda que sabe de este deporte que le gusta, pues... Ante todo, yo creo que es cuidar la integridad física. O sea, yo me acerqué varias veces a ti, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo también la comienzo de canal, ¿qué hora es? Ni tengo idea, mi mae. No sé ni dónde estoy, pero sí, alguien muy profesional, mi chiquilín. Eso es lo más lamentable que me ha pasado, ¿no? Y cosas, como referee profesional, puedes decir que... ¿Ves de todo, ves de todo, ¿no? Sí, ves de todo, ¿Ves de todo, o sea? Mi mae, qué chido que nos encontramos aquí y acá, una cosa más en común que tenemos mi chiquilín acá, el gusto por el comercio y por el tiangazo, ¿no? Sí, sí, sí. Mi mae, un saludo que le quieras mandar aquí a la bandita, güey, que me está viendo. Pues un saludo a toda la banda, a su amigo el chiquilín, saludos a mi hijo el junior. Ahí sí lo ven en las arenas, ahí saludenlo al chiquilín. Aquí estamos, próximas fechas, López Mateos, Cuauhtitlán. Desde todos lados. Y ahí cuando yo... El fresero le voy a referir a por ciento. No, ahí me lo saludas, ahí me lo saludas. La del gobierno de la Domex, bastante amplia, en muy buen estado. Y aquí la tarjetita del chiquilín, mi mae. Ya saben que todo un poco refer independiente, taquizas, comercio en el tianguis, mi mae. ¿Dónde más te pones? ¿En qué otros tianguis? Nada más los más aquí porque el fin de semana estamos con la lucha. Andando en chinga, pero el martes aquí lo van a encontrar, mi mae. Mira, mis santitos, saqué este del príncipe de la canción, mi mae. 50 años de carrera, 8 discos. Este, ¿cómo lo tiene chiquilín? Ese lo traía en 600, lo bajé a 500, pero para la raza, para la banda, para aquí, para la banda, ¿cómo? 400. ¿Tacá cuatro varitos? A 50 pesos casi, cada disco, para el final, pues barato. Está chido, ahí porque la toca, la que andamos, trae puro disquito y una, un carreterazo con curvas del príncipe de la canción, mi mae. Ya llegó uno bien tomado a donde llegue, ¿verdad? Ya, después de estar. Un anís, un anísito, un anísito. El clásico de, de, ¿de antes de la lucha, jefa? De la lucha, sí. Un anísito, no, ya, no se hable más, me llevo este, me llevo este mi chiquilín. Ah, güey, este luchadorcito bien mini, güey. ¿Cómo este, jefa? Patrona, patrona, patrona. Patrona. ¿Cómo este, patrona? No voy a saber precio, Madhunter, eh, precio de de veras. ¿De cómo? Ella es la patrona. Ella es la, sí, ella se ve que es la patrona. Luego, luego se ve porque usted está aquí atendiendo y ella está ahí echada en el, en el camellón con su celular para arriba viendo TikTok. Ahí se ve quién es la patrona. Luego, luego se ve, jefa. Pero a este, ahorita que me dé precio y me llevo este, ¿quince varitos? Sí. Va, 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 cómo no. ¿Alguna otra de luchas que traiga, jefa? Otra de luchas. Ahí está el niño, ay, este niño dios, el niño dios morenito, mira, la como el niño dios morenito, jefa. ¿Cuál quince? El niño dios da quince huevos. ¿Y el ricochet? El ricochet, el ricochet. Ah, ¿por qué está más, porque cómo cree, jefa, que va a estar más caro ricochet que el niño dios? Ahí sí no, eh, ahí sí no, cómo crees, el niño dios es el más caro. Va, va, No, ya con esto, porque sí, ya voy a hacer más coraje, no me voy a dar el krillin más caro que el niño dios. ¿Cómo está el krillin? ¿Qué? Ah, patrona, no, mejor el niño dios. Estos tres, estos tres patrona, por favor. A ver, patrona, la cuenta. Está bien chido el niño dios con su cabeza bien plana, güey. Güey, está chido, con que le dio un pinche sopapo, güey, y se le hundió la mollera. Es el riesgo de si le dan un sopapo a sus morros de, muy morros, güey, le hunden la mollera, así como al niño dios. Mi mae, aquí llegamos con mi carnal, que dices que aquí traes lo mero chulo, ¿no? Lo mero chulito, hermano. ¿Qué tan cierto es, La vintage chona, qué haces. A ver, ¿y traes buen precio? O andas manchadón? La verdad, di la verdad. Hay variedad, güey, hay variedad de precios, güey. Va, así que tú escógele, güey. Va, a ver qué. Va, chingón. Chingón, chingón, mi mae, Nada más que todo un poco, playeritas, mi mae, ¿qué es tu fuerte, mi mae? ¿Qué es lo que traes aquí, lo chido? Los vintage, güey, ahora sí que es variedad de vintage, güey, me ha dado mucho coleccionados, güey. A huevo. El coleccionismo, todo ese pedo, güey, pues traigo, traigo todos los vintage, güey. A huevo, mi carnalote. Bart, yo creo un pantito así, me... Sí, güey. Acá como de mi talla, ¿cuáles tienes, padre? 33 por 32, güey, hermano. Ah, está chido ese, güey. El perro este, güey. Este da como, mi mae. Este da igual 180, güey, para allá. Está chido. Tengo este de 100. Sí me la tiene, mi mae, eh. Este de 100, güey. Aquí tengo más baggies, güey, unos baggies, pero no se va a tomar. A huevo. Mi bae, ese hermano. Este de baillito verde está chido, güey. Sí, güey. Pinche calor raro, güey. Sí, ¿no? Está raro en este. ¿Y qué talla es este, mi mae? Este, vendría siendo... 36 por 36, 36. No, está chido, yo creo que sí me queda. ¿Este de como me dijiste, pa? ¿Cuál es el hermanito? Este. Este también es 180, güey. Bueno, 180. Aquí tengo hieras, güey. Va, va, va. ¿Este de como, mi mae? ¿Cuál es el hermanito? Ese que talla es también, güey. Este año es 30, güey. No, está muy chiquillo, 30 por 32, güey. No, está muy chiquillo, mi mae. Si crees que se te asuma la panza, güey. No, no quiero nada, no, mi mae, ya no quepo, desde hace varios años. Las playeritas que ibas a enseñar, mi mae. ¿Cuáles son las chidas? Acá unas XL acá. ¿A poco de pronto si traes de luchas? Sí, güey. En WB, así, güey. Ah, güey. Ah, Esta es buena base de lucha, güey. Sí, güey. Ah, güey. Está chida, el Maywater, güey. Está triste, güey. Está madre, güey. Está chida, mi santos. güey. Polo Sport, la mentera, Está bien verga, güey. Está como, mi mae. Esa, chingona, ¿no? Porque era cuando todas las tallas eran, este es M y viene acá con un corte más tumbado, ¿no? Sí, más tumbado, güey. Esa para que se pague, güey. Cuando la, ah, güey. Exacto, güey. Qué chingón, güey. Esta está chida, mi mae. Ahí sí me la llevo, padre. Va, va, güey. Esta polita se ve chingona, la neta. Esto de San Francisco Chentera, güey. Ah, huevo, güey. Está, güey. Ahora sí que no sé qué es a tu estilo, pues ahí le vamos, lo chido que tienes de todos los estilos, ¿no? Aquí para todos los gustos vas a encontrar, ¿no? La camisita esa, ¿cómo la tienes, padre? ¿Cuál, hermano? Esta se ve que es alcerona, me la tío. La neta, para ti, güey, dame dos baros, lo estoy dando en tres, güey. Peye, peye, güey, la neta, marca rara, güey, marca rara que salga, güey, la neta. Está chido acá, ¿no, mis santos? Para verme salserito ahí en los shows. Sí, güey, y Casey, sí, mira acá trae el sax, está chido. ¿Cómo ves? Te agarro varias piezas y me haces mi, mi descuento al final, ¿va? A huevo. Llegamos aquí a esta parte de los, de fucho, ah, esta de Malborito también está chida. Está bien perra esa, güey. ¿Cómo tienes esta, padrino? Para ti, güey, dame tres y medio, güey. ¿Esta me la tío, eh? Lo entero, ajá. Igual ahorita hay que ver si me animo con una hierra. Me mojó el changarro, güey. No manches, güey. A través de este video, que hagamos una colecta, ¿cómo ven? Da chido, una colecta, una lona de mi carnal, güey. No, mira, ya ni me voy a recargar, ya la desgarré, güey. Hay que hacer una colecta aquí a mi, May, este, he visto que varía bandita, está donando ahí en los comentarios, y les agradezco mucho a toda la banda que dones, el dinero va a haber destinado, bueno, menos el 30% que nos quita YouTube, y menos el 20% que nos quita el Santos. Después de esos porcentajes, va a haber destinado acá, para una lona de mi carnal. Prometo, ahí ya quedé que lo voy a seguir en Instagram, porque me prometí unas payeras de luchas que tiene chida, y ahí quedamos para mandarte tu lonita, mi madre, porque ya la hace falta, güey, no mames. Esto me tapa, mejor no traigas nada, porque no te tapa ni lluvia, ni soles, ni nada, güey. Mejor ahí ya, ahorita ahí, ahí la próxima vez que van a mi carnal, ahí ya va a estar con una lonita más decente, mi madre, ah, güey, padre, vamos a seguir nadando aquí, y ahí luego se te mojó, y luego, güey, y se te mojó, y luego, ¿y qué pedo? ¿Se te maltrató la merca o qué, güey? No, güey, esto sí aguantó, güey, esto aguantó el putazo, güey. No mames. Esto se mojó, güey. Ah, güey, o sea, la cara, cuando hacían la ropa bien todavía, ¿no? Exactamente, güey. Mi madre, yo creo que ahorita sí, ahí me voy a estar llevando esta, lo hubieras puesto, mejor quédate la y la pones de lona, si no se mojó, ¿A poco no? Más chido. Y aquí de qué, ¿tiendes de todas las épocas, mi May, o más antaña, enseñándoles la más antaña que tengas aquí, o la, bueno, primero la más antaña, y luego la más rara que tengas aquí, de las, de las lloras de fucho. Ah, está chingón, ahí está. güey, es un pinche, un bootleg bien, bien pinche hechizo, güey. Pero está chida, güey. Y acá atrás dice, atlética, doble marca, güey. Ah, güey, está bien, güey. Ah, güey, está, está como latino, mi May. De acá atrás. Ajá, güey. No, tiene el detalle también de las marcas, tiene varios detalles definitivamente, pero, está chido ese desmadre que sea, ahí es hacia atlética, ¿no? Sí, güey. Está chido, a ver, a ver, está aquí, a ver si también me, esos están aquí, en veremos, a ver si nos fía, si nos fía mi carnal, y nos llevamos esas piezas. Y que otra acá, una rarona, una playera que diga, esta chile casi no la encuentran, una de fucho que tengas acá. Esto es de los tiempos de, de Hugo Sánchez, ¿no? Acá cuando estaba director técnico, ¿no? Cuando estaba director técnico, Hugo Sánchez. ¿Recuerdas de la película de Amarte, Dole, güey? Ah, huevos. El este, güey, el protagonista usando estas, güey, no es el mismo modelo, güey. Es la de rayitas, ¿no? Pero así es este. Yo creo que esta es la más rarita, güey, está chida esa, ¿eh? ¿Cómo la tienes, mi May? Esta igual dos, güey. Dos varitos. Qué chingón, o sea, esto es como un costo que tú dices para una pieza que está rara de encontrar, ¿no? Pero luego, ¿qué opinas de esa banda que anda acá pasándose delante y que preguntas por esa? 1500. Dices, no te pases de verga, güey, no seas así, güey, ¿no? La neta, en mi puesto yo sí doy cosas así, varitas de la banda, güey. La neta, está chido. Y esto es notado de todo este tianguis, ¿eh? La neta, tianguis con certificado de humildad, mi May. Todos acá, dan un precio, no un cajoso, ¿no? Algo accesible, güey. Hay que encajarse, güey. Qué chida, mi May. La neta, qué chingón, mi May. Tampoco es la puedo comprar, güey. Sí, ¿no? Como dices, casi te, puede la banda ver sin compromiso y si no se anima uno. Exacto, güey. Como ahorita yo estoy sin compromiso, esto igual ahorita lo puedo dejar, güey. Y ya, pues ya me llevo un video de media hora. Tampoco, güey. Está chida, está como padre, ¿no? Es igual un bootlexito, ¿no? Sí, es un bootlexito, es un bootlexito, güey. Ah, güey, está chida. Es que esta me recuerda a un chingo cuando jugabas de morro, que era la que traía toda la banda a tus compas, ¿no? Sí, güey. Es que esta versión ni existe, güey. Es una copia, güey, chaval. A huevo. Yo tenía una compa, un compita que tenía ahí, güey, que tenía su escudo de la América y aquí en vez de decir Nike, decía, ame. No, mames. Aquí, güey, en vez de la palomita. Sí, güey, hay varias cosas acá. Sí, A ver, mi May. Esta, ¿cómo, mi May? Esta, esta de Brasil. Sí, es la de. Pero esta versión de entrenamiento, es más complicada de encontrar. Ah, Simón, güey. Sí, entrenamiento, güey. Ah, pues, está chingona. Sí, sí, como las de selección, güey, como debe ser una selección. No, pues, esta está chida, esta de Brasil. Me acuerdo acá de cuando estaba morro, esta diarita, ¿eh? Algo, mi May. Pues, nos llevamos esto, ¿ya nos dices cuánto es nuestra cuenta? Esta, mi May, dices que es de las piezas chinas que tienes acá, ¿no? ¿Ya cómo estás dando esta? Sí, es verita, se lo mandó. Qué chingo está chida. Esa es la personal, güey, pero dije, no, ya hay que sacarla, güey. Ah, güey, luego eso pasa, ¿no? Cuando te dedicas a este business, pues, ya te vas haciendo poco a poco de cosas que tienes, ¿no, güey? Y mi May, ¿tienes tus redes, güey, algo que tengas Instagram, Facebook, algo que le quieras decir a la banda para que te empiecen a seguir ahí, vean la ropita que traes? Sí, como vestimenta inédita ahí en Instagram. Vestimenta inédita en Instagram. ¿Un pesito más de brillo? ¿Qué? ¿Un pesito más de brillo? ¿Está bien? A huevo. Sí, ya puedes seguir, güey, de todo, de golf course, de streetwear, de way2k, todo mi May. Pintas, güey, todo, güey. A huevo, rifado mi carnalito, eh. Todo así. Mis santitos, pues, ya estamos, terminó este recorrido, y, pues, como pudieron ver, yo le huy al alcohol todas las veces, con la señora, su sacadora, con los compitas que nos invitaban ahí en cada puesto, casi en cada puesto que compramos, estaban pisteando y nos invitaban, le voy a las micheladas, está, invité, este, hasta pagué una y no me la chingué, este, pero, ya no puedo estar ignorando esas señales, mi May. Allá, por allá exactamente donde dejamos la nave, está la parranda, y unos pulques de los que nos hablaron, un chingo desde que llegamos, y yo dije que hoy no iba a tomar alcohol, pero hasta donde yo sé, el pulque no tiene alcohol, mi May, ¿no? Hasta donde yo empecé esa, esa información, no tiene alcohol, así que vamos a pedir uno, y cerrar con todo este video, aquí en Cuauhtitlán, que ya dicen que, ya ves Cuauhtitlán Romero Rubi, es Cuauhtitlán México, se llama Cuauhtitlán México, de May. Ahí va toda la banda, carnal, nada más se ve que, los pulques están, están chulos, ¿eh? No, la neta, todos nos decían que aquí, los pulques eran de mero desmadre, que aquí se ponían los chingón, y al parecer sí, wey, toda la banda está aquí contorreando, vamos a pediros un pulquito, a ver qué transa, ¿no? Vamos hermano, ¿de qué tienen curados? ¿curados de qué? De la vena, de la vena, de la vena, vamos a la vena, ya pedimos aquí el curadito de la vena, la neta se ve que el hermano está, chingóncísimo, ¿qué? ¿qué? Ahorita, vamos a venir, vamos en su cantón, a robar, sí, a huevo, a huevo, a que me encantaron tragos, a huevo, a que se lo dan a la banda, a huevo, que se lo dan a la banda, ¿qué pasa, a huevo, tengo un copa que te conoce, que se llama Gerson, que iba contigo en la secundaria, a huevo, a huevo, sí, la de la secundaria topa de Gerson, ¿qué anda a ganar, todo chido o qué? Ahorita, ahorita Ima ya pedí una, también una vez, estaba chupando con un compa que el tatuador que se llama Lalo, güey, ay, si no me acuerdo, pero de Gerson sí me acuerdo, a huevo, Imaj, ¿qué tal los pulques de aquí? ¿qué tal están los pulques de aquí, Imaj, ¿qué tal los pulques? ¿hasta cara, ¿hasta cara a quien les vale? ¿hasta cara? a las tiendas de onda, hasta anoche, llegamos al lugar indicado, señores, ¿cuántos? a 50, 50, vanos? a vamos como licuador, nos vamos a dejar, estamos como en el licuador, Imaj, ¿ah, no hay más todavía? ya está bien ya, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias amiguitas, gracias, te llenan, te copetean el vaso, mira, no hay más, a huevo, al ritmo de profecía maya, como debía ser carnal, te puedo decir, ¿a qué les vale los pulques, eh? me van a dejar más, mis santos, música en vivo, wey, pulquito, me lo doy a 50 balos, el curado, Imaj, 50 balos, el curadito, corazón, la banda, me da que hasta el culo, este es un martes normal, en Contitrán México, mis mis mis, mientras muchos están regresando a los empleos, muchos están en clases, muchos están en el transporte público, aquí hay mucha bandita que ya se está mamando, desde temprano, este es Contitrán, mis santos, y ocho charamos bien sabrosos en el tianguis, creo que ya es momento de estacionarnos, voy por mi carrito, y ahora sí, y ahora aquí nos vamos, hasta que, hasta que termine lo suficientemente inconsciente, y me lleve hasta aquí, de regreso del carrito, mis santos, ya bien tomados, ay, 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 ahí viene, mis santitos, nosotros nos pasamos a retirar, en este tianguis, que miren, todo lo que nos compramos, nos llenamos todo el carro, de ropa, de chachara, de chingos de cosas, pero lo que tuvo en común este tianguis, es que tuvo todo el certificado de humildad, de los tianguis más baratos, que hemos visitado últimamente, y si ustedes conocen un tianguis barato, por su cantón, por su barrio, déjenlo aquí en los comentarios, y díganos que ya se pone, por donde está, para caerle a grabar, y también si llegamos hasta el final de este video, comenten el hashtag, hashtag, tianguis con certificado de humildad, no, porque este tianguis tiene todo el certificado de humildad, mis santos, ahí para que lo ponga la bandita, hashtag, tianguis con certificado de humildad, que es algo que describiría completamente este tianguis, todo muy bueno a todos, tratando de poca madre, hartos regalos nos llevamos, y qué mejor, cerrar con un buen pulquito, y una música de reggae, mis santos, acá, ok, ¡Suscríbete!